¡Aquí está! 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 Con tu espalda, tu dolor te voy a lograr Es que la idea que nos llega en las mujeres Pero no se puede apagar Es una vida que nos hace desde el pecho Pero no queda con el fruta extra de esa mujer Más así sabía que nos limpia Pero no queda con el fruta extra de ese dolor No se puede apagar En el río, en el río Más así sabía que nos queda con el fruta extra de ese dolor Más así sabía que nos queda con el fruta extra de ese dolor No se puede apagar No se puede apagar En el río, en el río Más así sabía que nos vemos Y es algo bonito Seguimos aquí en el film Marius & Calhary Con la gente, conéctese Díganle a su primo, díganle a su amiga, díganle a su compadre A su novia A su mujer que se conecte Estamos aquí en el film a ver mi copa Junior Acosta Aguirre saludos saludos a mi copa Hidalgo a mi copa Hidalgo saludos y a mi copa Lancha y a mi copa Lancha y a mi copa Lancha al revés bueno, venimos a los guerras saludos 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 y Me mando a la familia para mi compa, Ramonel López A toda la gente, es el táctico donde cruzar la familia para mi compa a la ex escogero, a la familia para toda la familia, las pardos y a la familia, para su familia para la familia Castillo también son mis amigos, para Max saludos para mi compa antes de la gente, la gente que no pereba ¡Vamonos! ¡Vamos! 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 Si alguna vez me desoluz ¡Con un p cardiac y El amor es precioso, el amor Yo te daré un corazón triste, maritito Entre los años, mi ausencia maritito El amor es precioso, el amor Y sus queridos Con papelito El amor es precioso, el amor Yo te daré un corazón triste, maritito Entre los años, mi ausencia 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 maritito no lo digo, vamos a estar con ustedes, después vamos a preparar lo especial en las páginas oficiales de nuestros canales, para que ustedes sigan disfrutando de toda nuestra música. ¿Ok? Salud y saludos a la gente. ¿Cómo metido? Así es, compadito, tantos amigos, tantas personas que ahorita dijeron, oye, compadito, ¿cómo ves? Cuando vayas aquí, por favor, mandame, muchísimos saludos, a mi compa Saúl Silva, a mi compa Chatarra, a mi compa Aidal, a Denis Espinosa, para mi amiga Irma Padilla, saludos a toda la gente que se está reportando y que está pidiendo las sesiones de Beto Iscarares, el saludo bonito, compadito, y el tema de las vacas blancas, vamos a ver cómo nos están más de la fila. Hola, 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 hola. Hola, 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 Quiero ganar el saludo en el camino No sé si no puedo dar Pero le dicen el primo Ah, ah Se fascina el sol entre esos caballos Y fascina el del mundo en el camino Se me apague, no se escucha A ver, ¿no? 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 ¡Gracias! A ver vueltas, vamos a entrar a conocer a los Tatequitos Corazón, nos están viendo en ese ratito. Tatequitos Corazón, nos están viendo en ese ratito. ¡Dale, dale! ¡Dale vueltas! ¡Uy, disculpa también a toda la gente con el sonido, estamos tratando de hacer lo mejor! ¡Peddy! ¡Dale vueltas! ¡Dale vueltas! ¡Dale vueltas a la música de los escenarios! ¡Saludito de la buena! ¡Adiós! ¡Se llama Tatequitos Corazón y me dice! ¡Adiós! 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 ¡Se llama Tatequitos Corazón! ¡No te desplazas! ¡Con tu mano esa es tu bonita! ¡Ya caminando como tu hijo y miro! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Con tu mano sin actuar! ¡Suscríbete a tu marido! ¡Nos vemos en el próximo! ¡No te pierdas, no te pierdas! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Suscríbete a tu marido! ¡Suscríbete a tu marido! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Gracias! 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 Para mí y para mi esposa que estamos cumpliendo en siete ocho años... ...de que se va a... ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bendito Dios, bendito Dios 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 Bendito Dios Bendito Dios, bendito Dios 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 Bendito Dios